Y el matrimonio del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¿Le gustó su pastel? Ahorita vamos a probarlo Si nos está viendo el maestro Antar, Antar Vidente, un gran amigo Le mandamos un saludo muy grande A ver, vamos a partir A ver, dale ahí Ahí estamos filmando Estamos listos otra vez para partir pastel Pero es que ahora va con la otra cámara ¡Órale Rosita! ¡Pártelo usted ahí! ¡Le voy a desperdiciarlo! ¡No! ¡Que desperdiciarlo! Ahí está allá en tu zamapa Ni les va a alcanzar el pastel Aquí está Rosita Calte Ochoa Y con todo gusto aquí en su hogar Esta es su casa Rosita Y gracias por ser amiga de nosotros Ahí está Ahí está ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Muérdale usted! Aquí esta parte ¡Hola! ¡Muérdale! ¡No, no! ¡Muérdale! ¡Muérdale! ¡Mordida! ¡Mordida Rosita! ¡Dele mordida ahí Rosita! Para que salgan la foto ¡No! ¡Dele mordida ahí! ¡Muérdale! 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 ¡Ya lo despedí! ¡Muérdale ahí! ¡Me muerda su rebanada! ¡Muérdale su rebanadita! ¡Gracias! ¡Muérdale! ¡Muérdale con eso! ¡Coma! 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 ¡Eso! ¡Muérdale! Aquí estamos Con Rosita Caltechoa Un saludo a todos Tos amantes En Belatruz En Guatepec Y a todos los lugares Que nos están viendo En Facebook Y en TikTok Saludos Un abrazo muy fuerte Y por hoy es todo Recuerden que Santa Rosa de Lima es la santa patrona aquí de doña Rosita ¿verdad? Santa Rosa de Lima pero que muera su pastel y con el que está virgen luego se la vamos a regalar apuérate que le regalemos una imagencita de la virgencita muérdalo su pastel denle una molida a su pastel para la foto una molidita muérdalo 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 a ver yo le ayudo a ver vamos a ver a ver Rosita denle mordidita muérdalo no entiendo Rosita no, muérdale Gil ándale es que ya dice que lo carguemos bueno, no quiere es mordida mordida muérdale, muérdale así mire ahí, muérdale eso, eso, eso dele, dele, dele no, muérdale que le muerda que le muerda muérdalo, muérdalo arriba se lo caldito me estoy comiendo todo bueno, pues amigas y amigos esto fue todo por hoy muchísimas gracias por su audiencia vamos a ver que saludos le están mandando en Facebook y en Twitter ¿le gustó? ¿le gustó? está bueno está bueno Luz María Ochoa dice que le manda muchos saludos a la abuelita hermosa que Dios la bendiga Alondra Telles también Alondra Telles desde Guatusco un saludo Aleja Alondra Alisa Alondra Telles quiere pastel Alan Velasco Carmona felicidades a doña Rosita Calte Elsie Romero muchas felicidades a doña Rosita un abrazo y bendiciones Alondra Romero dice muchas felicidades doña Rosita es una gran persona la admiro mucho y que Dios me la bendiga siempre felicidades de aquí de Guatusco doña Rosita dice Alondra Telles claro que sí Claudia Patricia López muchas felicidades Alondra Romero muchas felicidades a doña Rosita la admiro mucho es una gran persona que duos la bendiga siempre muchas gracias muchas gracias Nadia Méndez bendiciones para ambos Ana Prieta de Jesús muchas felicidades y don Luis Miranda un saludo muy grande a don Luis Miranda que está viendo aquí el video y bueno pues aquí vemos a Rosita Calte Ochoa que realmente eh está disfrutando su pastelito que envidia envidia porque pues aquí yo no puedo mucho pero bueno este nos da gusto ver aquí que que está contenta doña Rosita y vamos a regalarle una imagencita de la virgencita de Santa Rosa de Lima es virgencita de Santa Rosa de Lima bueno este pues aquí seguimos y nos despedimos de todos ustedes amigas y amigos la verdad ha sido un gusto muy grande el estar aquí conviviendo con Rosita Calte Ochoa que dice aquí estamos con ustedes ya me invitaste el pastel ¿le gustó? está bueno está bueno ah que bueno que bueno que bueno este bueno pues vamos a escuchar otra canción vamos a escuchar otra cancioncita que ah ya sea Rosita de Olivo le gusta la música le gusta la música está bueno no la música la música sí no no le gusta la música nunca usted bailado no le gusta bailar no ah yo que la quería invitar a bailar no tengo ni radio ni nada más que una tele chiquita a ver preguntas para doña Rosita este que le voy a preguntar alguna pregunta Chechi ¿cómo se siente usted? ¿cómo se siente usted el día de hoy? que ¿cómo se siente usted el día de hoy que cumple años? nada como que no es nada ¿no le dio gusto el pastel? sí ah pues eso está usted feliz de la mente que esto sí de gusto sí ¿verdad? sí pues es con mucho cariño y eso queremos que esté usted contenta queremos queremos que esté usted contenta feliz sí ya que le hace uno tiene una tomándote contenta feliz como una lombriz así es muchas felicidades a la señora Rosita Dios la bendiga dice Kika García Adriana Calderón felicidades a doña Rosita y bueno pues aquí seguimos ya casi despidiéndonos de esta transmisión que desde el hogar de todos ustedes y de doña Rosita Calte Ochoa ¿cómo corta usted sus limones? corta con la mano me subo ¿terminó usted sus limones hoy? sí ¿hoy los termino todos? no ya tengo otra cubeta mañana vengo otra vez ah bueno bueno y los que trae usted ahí este lo compré ¿ah sí? sí porque ya me había acabado la cubeta ah qué bueno bendito Dios me dieron a 10 pesos la bolsa ahora doña Rosita compra limones miren nada más sí compré limón porque ya se me había acabado y tengo que comer esta la tarde